¡Buenos días! ¡Hola, vela! Falta un perro ¿Dónde va a estar este perro? ¡Maggie! ¿Qué? ¿Hola? Sí, claro ¿Se está bien en la cama? ¿Qué haces estoy? ¡Buenos días! ¿Qué haces no metida en mi cama? ¡Muy! Hola a todos, buenos días, aunque... Es de noche Hoy es martes Me he levantado a las seis y media Ya me he lavado la cara y tal Y voy a vestirme ya Porque hoy viene Noe súper pronto Porque tenemos que grabar vídeos de DIY Así que voy a estar toda la mañana con Noe Estoy súper sobada porque me voy a dormir a las dos Han vuelto las noches de editar Hasta las quinientas ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Y la pelota, Maggie? No está aquí, no está aquí ¡Hola, hola! Hoy hace fresquito Tengo aquí mi tazón de café Con una de mis tazas favoritas Que es una que me regaló Patri Y nada, me he preparado un señor café Me he preparado un bol de yogur No sé si lo vais a ver Eso negro, marrón, es chocolate Que es cacao en polvo 0% En plan súper hiper mega puro De esto del Real Fooding Que por cierto, muchos me habéis dicho en los comentarios Que queréis ver algún vídeo sobre el tema del Real Fooding Y creo que lo voy a dejar para enero Pero me lo apunto Porque algunos me habéis pedido que os haga como un resumen Como un poco de... Ya que el libro es tan tocho de leer Pues un poco de las bases, ¿no? Y si quiero hacer ese vídeo Quiero prepararlo bien Así que lo dejamos de cara a enero En plan a nuevos propósitos y cosas así Pero bueno, en resumidas cuentas El Real Fooding consiste en comer comida real O sea, comida que no sea ultra y hiper mega procesada ¿Sabes? Aunque yo he aprendido que hay procesados No ultra procesados Procesados que son buenos Por ejemplo, estos cereales Que no tienen azúcar y tal Y son como Special K Pero más osos Pero ya os haré vídeos del tema Ahora es que estoy súper sola Tengo el ordenador aquí Porque hoy es el día 3 del Christmas Hack Y no he respondido comentarios aún Así que voy a ponerme ahora Le voy a decir buenos días a Noe Que tiene que venir ahora Pues eso que eso Buenos días a todos Buen provecho si estáis aquí desayunando conmigo Y vámonos a por otro vlog más Hola otra vez Me acabo de maquillar un poco Para ser un poco más persona Noe está ya al caer Que de hecho me ha dicho que trae como 4 bolsas Que tengo que bajar y ayudarla ahora cuando llegue yo Vale, Noe Digo, ¿qué te traes? ¿El taller de Santa o qué? Lo que voy a hacer ahora es Eh, bueno Creo que bajar ¡Chuck! y la taza ¡Más roci thuis! ¡Más rocibos! ¡Más rocibos! ¡Hijo! ¡Llegó la Navidad con Santa Claus! Soy Santa Claus Vengo del taller de Santa Muy dormida Muy dormida, yo estoy empezando a despertarme ya Estoy tomando un café, vamos a hacerte un té Sí, gracias Y vamos a preparar todos los doyters Hoy para deselinar, he comido cookies Cookies Te has comido mis suscriptores Hoy, 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 ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Porque me pitas, Christmas Hack 2019 Ante ayer ¿Y por qué me ha visto ahora? Buenas horas Un calendario, tío, es súper random ¿Dónde me desmonto? ¿Dónde veas? ¿Habías visto el comedor así? Sí, el último día que vine ¿Ya lo tenía así? Bueno, ahora he puesto esto aquí ¿Dónde entra la silla? La silla la he puesto ahora Pero voy a coger la campana A ver Señora Es enorme Pero me encanta No, 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 además Lo llevo cada día Es muy bueno con esto, sí Ay, mía Y mira ¿Qué tiene capucha? ¿Por qué tiene capucha? ¡Oh, qué guay! Capucha, soy grande, es feliz Un poco La tía ha traído aquí el taller entero de Santa Claus, ¿vale? O sea, cuatro bolsas ¿Qué? ¿Qué? Acabo de hacer un copo de nieve así Un árbolito Un árbolito El papel Parece un árbol Ajá Jesús, esto es de plano Por tu amor ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Empezamos mal ¿Por? ¿Por qué? A lo mejor lo cortas del otro lado ¿No? En vez de cortarlo de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que me muero Eso es todo Una risa Deja, deja de fumar Que es malo Niños, no fuméis Qué mala, tía Estoy mala No es por fumar También es por fumar No he fumado hoy Da igual Vale, llevo media hora Para cortar esto Con la mierda virtudí este, ¿vale? Todos los papelillos estos Y esto se supone que es para hacer un copo de nieve Ahora cuando se desdoble Pero yo creo que va a salir una patata Pero lo vamos a ver ahora ¿Va a ser una red de pescar? Puede ser Perfectamente Pero ¿Cómo lo has doblado, tía? Te han salido dos Claro que era gordo ¿Cómo lo has doblado? Pero que son los... Se ha roto ¿Cómo lo has doblado? Yo no sé Pero son dos mitades Pues pégalo No, falta un cacho Vaya mierda Es un lazo Parecen lolitas Tenemos a Noe Que también ha hecho una cosa de estas Vamos a ver Vamos a ver Que me da cosa romperlos Como se te haya cortado A ti también me meo Yo también me reiré mucho No, fijo que te ha salido bien A ver, espérate Ahora Que está muy duro este papel Es muy grueso Hostia, mira, eh Toda la mierda decía que es Ya, ya, ya No lo rompas, no lo rompas Igual y todo va bien A ver Dios Jolín, ¿por qué te ha salido bien aquí? Porque lo has cortado por el otro lado ¿Qué es el otro lado? Porque se puede cortar de un lado o del otro Ah Lo has cortado por el otro lado las dos veces Ah Dios Ay, qué chulo Dios Qué moni Bien Es el tamaño de mi cara Ahora hazme otro Bueno, estamos aquí fuera Porque aquí la señora Está con el vicio Muy mal, muy mal Niños, no fuméis Fumar es muy malo Es muy malo Lo estamos dejando Está intentando dejarlo desde hace No, no, intentando no Ahora lo he empezado a intentar No, no, no Que va muy mal Que es muy malo Mira, te cogeré de este El naranjillo Aquí está Noe planeando Qué plantas me va a robar Este Porque Tengo aquí Es que tiene de colores Mira, es roja Estas me las ha dado mi mami, eh Mi mami tiene un montón Mira estas Que están Están súper bonitas Están súper bonitas Están súper bonitas Y he preparado Sopita de caldo de pollo con huevo Por aquí hay una yema Sí, sí Aquí está la de Noe Y croquetas Por aquí ha pasado un tornado Miren, miren Todo lo que tenemos que recoger ahora, eh Bueno, hay que acabar Bueno, yo mis bolsas Bueno, yo mis bolsas las he recogido, vale Todo esto estaba lleno Hola Como siempre se me ha pasado Acabar el vlog antes Estábamos con Noe Y hemos estado grabando Un montón de cosas Ahora de hecho estoy importando Todos los vídeos al final Para ponerme a editar Como si no hubiera mañana Acabo de volverte a trabajar Vengo aquí a los chuchis Pesados Porque tienen hambre Ahora les voy a poner la comida Hoy estoy súper cansada Tengo mucho sueño Pero voy a estar editando Y trabajando hasta tarde Porque quiero avanzar Y dejar vídeos liquidados Para tener el puente Fin de semana tranquilito Y nada Ahora estaba volviendo Estaba conduciendo con el coche Y tenemos una alerta de temporal Brutal por viento O sea, iba por la autopista Y el coche me iba haciendo así De la aventada que está haciendo De hecho acabo de salir afuera He tumbado la sombrilla Detrás del banco Para que no se me vaya volando Ni se caiga ni nada Y he puesto todos los tiestos Que se pueden romper Y que pueden volar Así rollo de la estantería Que tengo fuera Ahí a buen recaudo Porque ya os digo Y he puesto la cale Porque hace mucho frío hoy Y eso Tenemos alerta Para mañana O sea que A ver Y nada Hoy ha sido un día raro Se me ha pasado muy rápido Básicamente por eso Porque no había venido Por la mañana Y hemos estado Haciendo do it yourself Preparando vídeos Cascando Poniéndonos al día Charlando Ha sido guay Ha sido guay Porque me apetecía Hacer manualidades Es como que me ayuda A concentrarme Aparte también he organizado libros O sea que Bien ¿Tienes hambre? ¿Sí? ¿Vol sopa? ¿Quieres cenar? ¡Ah! Interpretaré esto como un sí ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No han llegado tus pastillas Vela Otro día más ¿Nos duchamos hoy? Mañana por la mañana Creo que mañana por la mañana Porque mañana por la tarde noche Cuando salga de trabajar He quedado con Noé otra vez Y con Ariel Que nos vamos a ir a ver Frozen 2 Porque aún no la he visto Y tengo muchas ganas Y Están aquí Los señores que tienen hambre ¿Qué haces Maggie? ¿Qué te has escondido ahí? ¡Aaah! Que de hecho Tengo todo esto por aquí en medio Y acabo de ver Que nos hemos dejado esta bolsa O sea que No sé si Maggie habrá roto algo Creo que no Hay hojas del bosque Que hemos cogido Para hacer do it yourself O sea que Esto es un arbolito Que voy a decorar Para poner detrás De los vídeos En mi habitación Esto Que le quiero poner fotos Y bueno Aquí está todo el material De do it yourself Que hemos estado utilizando Mira justo Me acaba de picar la alquina Que me han traído paquete Que es lo que compré ayer De Amazon Bueno Parte de lo que compré ayer He comprado un paquete De juguetes random Para perros Para regalarle Al perro de mis padres A estos Y a otro perrito De una amiga Luego le he comprado A María ¿Os acordáis que el año pasado Le compré unos cuentos Chiquitines de Disney? Vale Pues este año Le he comprado otros tres Que son Nemo La Sirenita Y Los Sinton Dalmatas Porque estos le encantan Que le regalé el año pasado Moana Enredados Y Frozen Entonces Este año me he ido un poco más Por los clásicos Y Le he comprado también Esto Que es para que juegue En plan Para poner las Las fichas En su sitio Luego me he comprado Una guirnalda De luces LED Para el comedor Porque quiero hacer algo Con estas luces Y esto Que es un regalo Para una amiga Que también tiene una niña Que es para hacer Una trona De estas universal De tela Y esto lo voy a envolver Y de hecho Creo que la veo La semana que viene Así que se lo llevaré ¿Qué hacéis aquí debajo? Estás en mi calientapiés Marrana 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 Esto era lo que os decía ayer Que eran regalos Que quería ya dejar liquidados Porque es para gente Que no veo O sea Que voy a ver antes De las fiestas Así que Ya lo hago ahora Y ya me olvido ¿Por qué sois tan pesadas? ¿Qué queréis? Está puesta la cal ¿Qué volyuga? ¿Qué has visto esto? Por favor Qué mono Es un perrito No Baja Estoy mirando Estoy mirando Luego tenemos Este nudito Este Y este Vale Este se lo voy a... No Abash Me están acá los pantalones Abash Este se lo voy a regalar Al de mis padres Porque es bastante largo Así le podemos estirar Este se lo voy a regalar A la perra una amiga Este también es para el perro De un amigo Y nosotros nos vamos a quedar Este porque es muy mono Le ha comido toda la cabeza Maggie Ya viene Ya viene Mira Maggie Mira Dame Dame Mira Mira Maggie Corre 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 ¿Dónde está la Maggie? Corre Corre No te mates No era este Es este Lo teníamos que envolver Maggie No, dame Lo voy a guardar Lo voy a guardar Jugad con este Que es el que os compré el otro día Hola a todos Buenos días Buenos días Hoy es miércoles Nos acabamos de despertar Estoy muy dormida ahora mismo Pero voy a enseñaros lo bien que he dormido Porque Nuni Se ha quedado aquí a dormir conmigo Y me he dormido toda noche chuchado así Es que anoche estaba un poco nerviosito Y me lo subí a la cama Mientras estaba leyendo Antes de dormirme Y se quedó aquí frito Y he dormido así Con él así en la tripita calentita Con vela en la espalda Aunque ahora se ha puesto un poco más abajo Y con Topín durmiendo aquí detrás He dormido Con unas estufitas estupendas Buenos días Nuni Que bien hemos dormido hoy Ya señor Buenos días Hoy Mami ha dormido muy bien hoy contigo Pero hoy Y bebé De hecho hace mucho viento Y me está dando un palo tremendo Sacarlos a pasear Pero Vamos a tener que comer todos los chubasqueros Tengo aquí Abierto para que ventile un poco Pero Vamos a seguir ahora Aprovechando que Bueno Es mínimo lo que está cayendo Estoy súper cansada Bueno no cansada Descansada Buenos días Estamos aquí Esta hoy se ha levantado Y estaba celosa Porque normalmente duermo achuchada con ella Pues al leerlo subí a la cama Y no se ha bajado Se ha quedado a dormir con nosotras aquí arriba Y se me acurrucó aquí al lado mío Y he dormido Sí Con él Pero miradlo como está ahora ¿Qué pasa? La pequeña de la casa Que es una celosa ¿Qué pasa topito? ¿Qué pasa? ¿Qué manía tienes con ponerte así, no? Eres mi bufanda Algunas veces ha quedado dormida así en mi cuello Y me despierto en plan ¿Qué tengo aquí encima? Pero esta lo hace para poder atacarme Oye, te voy a morder la oreja, eh Es una exagerada Porque no la muerdo fuerte, ¿vale? Solo le hago un poco de Y se vuelve loca Quiere jugar Eso sí, me he despertado con la nariz Bastante congestionada, no sé Ya unos días que estoy como bastante más cansada Y como si estuviera incubando algo Pero espera no pillar nada No me chupes No, morreos no, vaya Morreos no Te voy a morder la oreja otra vez La oreja Buenos días Buenos días Cuántas mimitis Cuántas mimitis Se me comen Buen día Buen día Buen día Una pela aquí Que mirad cómo duermo, eh Estos son calcetinos Rellenos de borrego ¿Por qué soy? Es que soy súper friolera O sea, en serio Yo duermo Con una camiseta de manga larga Pantalones Normales Una suadera Esta es de Star Wars Y, oye, ¿qué hacéis? Es Mike Está rascando la campana Los calcetines estos gordos Me pongo siempre un pañuelo finito Alrededor del cuello O un buff Porque si no Cojo mucho dolor de cuello Por las noches O sea, muy friolera Pues que encima Tengo la funda nórdica esta Que es como gordita ¿Vale? Con dos edredones dentro A ver, no son dos edredones En plan súper gordos Es como uno más finito Y uno más gordo Pero es que encima Duermo con otra manta Puedo ser más friolera O sea Al ver cuando viene Es como Cris Qué calor Y yo No, qué frío Pero qué guarra Me ha atacado Te voy a comer 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 Pues es que me ataca Me ataca la guarra Esta me ataca aquí Me ataca, me ataca Y luego, o sea Estamos así Pero la otra está aquí Dándole que te pego A la croqueta Esto es despertar Es lo mejor Pero va Vamos a levantarnos Que mami quiere café Y habrá que salir a pasear Aunque está lloviendo Se me van a mojar los perros Y voy a tener que secarlos Y va a haber Todo de la casa perro mojado Pero no importa Total Mañana tengo que limpiar Pues nada Buenos días a todos Espero que os esté gustando Mucho el Christmas Hack Buen provecho Si os estáis sellando Ahora Yo ahora voy Bueno, estamos aquí Preparados para salir A la tempestad Tenemos a Nouni Con su abrigo chubasquero Parece un caballo Tenemos a Adela Aquí con su chubasquero También Y Topín Que no quiere salir Venga, vamos ¿Va? ¿Ven? Hoy Espera A mí también me tocó Zaparme Y... Hola otra vez, sí es el mismo día Lo único es que me he duchado y no me he secado el pelo Y como podéis ver, se me ha rizado otra vez Estoy súper contenta porque llevaba la queratina Entonces al cortar el pelo, en plan, por lo sano Ha vuelto a rizarse mi pelo Y lo echaba de menos Yo tengo que estar en el cine a las 9 y cuarto o así Porque la peli es ahí a las 9 y 25 Pero tengo que sacar a los perros Antes de irme Vamos a hacer una corporación básicamente No sé si lo podéis oír Ahora supongo que sí Lleva desde antes que me fuera a trabajar Diluviando Por lo tanto, antes no los he sacado Porque en principio tenía que parar un poco Pero no han parado, acabo de llegar Y estos es que se están haciendo pipi caca Vamos a poner otra vez todos los chubasqueros Y nos vamos a ir para abajo Y estoy consciente de que cuando vuelva Me voy a tener que cambiar porque es que me voy a quedar O sea, empapada Poner la chaqueta de navegar Las botas de agua Y nos vamos Esto ha sido muy mala idea O sea, estamos empapados Esto ha sido muy mala idea No, vamos a secarnos Y nos vamos a dar un trato Gracias por ver el video.